Buenas amigos y amigas de la aflougoneta de los monos dale a odio. Bueno todos los que estáis viendo el vídeo como sorpresa después de el tour para Andalucía de cine decidimos ir a Burgos y vimos el cementerio de Sarkil y luego fuimos a Laganzo y vimos el decorado de Madrid 70 en Laganzo y nos vamos a la ruta 66 vamos a ir a Mono en Valley a ver el arquito de hasta que llegó su hora vamos a ver por dónde Gil McVein pasa desde la estación que vimos de la Calahorra a Monumen Valley al desierto y luego nos vamos a Live in Las Vegas Live in Las Vegas Así que animaros y seguí estos vídeos ¡Tive a nuestro tordilero allí! Bienvenidos a Flaxton el equivalente al teatro de Dioniso pero en el lejano oeste este templo de ladrillos rojos ha sido testigo de historias de venganza empoderamiento femenino comedia y crítica política creado por Carlos Simi maestro de localizaciones y decorado para Sergio Leone para la película hasta que llegó su hora el poblado de Flaxton también se reutilizó para la película el genio la muerte del presidente o mi nombre en ninguno con Terence Hill y Henry Fonda ¡Ya! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Tío! ¡Qué guay! ¡Tú un sueño tío! ¡Mira el teatro bolido! ¡Mira aquí para grabar sí! ¡Está levantado tío! ¡Ya se lo están cargando mira! ¿Y yo por qué lo tapian? ¡Y yo qué pena cómo está todo! ¡Es una pena! ¡Se están cargando todos los decorados! ¡Y esto si fuese Alemania o Estados Unidos estaría ahí! ¡Esto estaba cuidado! ¡Esto estaba cuidado! ¡Está aquí ya para pagar para entrar! Esto es para un fanático del cine en general porque todo el mundo que hay a apreciar cine sabe que Leone era un fuera de serie y encontrarte esto... Comenzamos con la obra maestra que erguió este poblado. Hasta que llegó su hora del gran Sergio Leone. Vemos el mapa creado por Carlos Simi. Abajo la estación de trenes que hemos visitado en el capítulo anterior. Y vamos a ver el recorrido de Gilma Ben. En este momento circulan por el lateral del salón. Pasan por la esquina del salón. Y continúan hasta girar a la derecha la carretera que hemos visto antes. Atentos a esta columna que divisamos en el lado izquierdo. porque aún sigue en pie el edificio que vemos a la derecha luego indagaremos en él aquí vemos como Jim McBain se dirige hacia el saloon dejando de fondo el banco y vamos a tomar tres edificios de referencia el banco, el teatro y el saloon que es hacia donde se dirige Jim McBain concretamente hacia este punto aquí vemos a Armónica subido en lo alto del tren desde la estación de la Calahorra que hemos visto en el capítulo anterior y que tenéis el enlace en la descripción del vídeo los que son como tú enseguida aprenden los sistemas nuevos vemos el banco atento a los salientes de las ventanas y a la forma de las escaleras porque no son las que Carlos Simi diseñó sino de una película posterior que veremos más adelante en este vídeo aquí en este punto del saloon es hacia donde se dirige Frank y arriba en esta ventana vemos a Armónica vemos el teatro e imágenes de nuestra visita en 2011 ahora no se puede entrar porque es propiedad privada esta pintada de Fénix nunca ha descubierto a qué peli pertenece que ahí todavía están las pérgolas y volvemos al saloon hasta este punto donde Frank mira hacia el teatro volvemos a ver el banco al lado izquierdo el teatro y más a la izquierda el saloon para que nos ubiquemos luego entraremos en cada uno de los edificios Frank sale del saloon y vemos a mano izquierda el banco volvemos a ver el teatro y atentos a estas dos montañas de fondo porque son clave para ubicarnos si deseamos visitar Flagstone aprovecho para recordaros que le deis un like que es lo que nos anima a continuar con estos vídeos aquí vemos el lateral del banco y las protuberancias en las ventanas antes nombradas que se modificaron para otra película de la que luego hablaremos fijaos en la palabra palas porque aparecerá luego en otra peli y este encuadre me encanta recordaros que dejándonos un comentario entrais en el sorteo de 100 peliculones en DVD con envío incluido animaros gringos y gringas desde aquella ventana Charles Bronson veía el teatro como Politan aquí vemos el Den and Now del Saloon y fijaros en la palabra coin porque aparecerá en una peli que veremos después que deprisa pasa el tiempo a partir de ahora y a lo largo de todo el vídeo tomaremos los nombres que se le dio en hasta que llegó su hora a cada edificio pasamos a otra peli la muerte de un presidente un western político donde Flagstone se convierte en Dallas consolidada con infraestructuras dignas de una gran ciudad para la época y vemos la palabra palace de hasta que llegó su hora vemos el banco ahora convertido en un motel vemos el salón menos caótico y más desarrollado que en hasta que llegó su hora vemos el teatro de hasta que llegó su hora ahora convertido en la oficina del sheriff este plano está rodado en la estación de la calahorra que hemos visto en vídeos anteriores y que se ubica en la parte trasera de Flagstone vemos saliendo del banco ahora convertido en hotel a Giuliano Gemma os recuerdo que dentro de poquito iremos a Monument Valley a grabar más localizaciones de hasta que llegó su hora muerte de un presidente es un paralelismo con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y lo veremos ahora a continuación vemos claramente la palabra coin de Gold Coin del salón de hasta que llegó su hora tras haber recibido un disparo el presidente lo trasladan hacia la casa del doctor Strip y ubicamos la ruina de dicho edificio esto era las ventanas pues tengo que investigar que edificio era este que está enfrente de ese y enfrente del salón del hotel y ver cuál era este edificio aquí vemos el salón y al lado el banco ahora convertido en hotel lo que nos da la posición exacta de qué edificio era volvemos al banco ahora convertido en hotel y vemos estas dos ventanas que son estas que vemos aquí y si estamos en la mitad de arriba vemos que aún mantiene la madera aquí vemos que hasta esta segunda peli no existía el edificio que hay al lado izquierdo y que veremos para qué película se construyó la salida de Dallas el then and now el antes y ahora y el edificio que vemos a mano derecha el dentista hablaremos más adelante pasamos a la comedia mi nombre es ninguno con Terence Hill y Henry Fonda aquí vemos desde la estación de la Calahorra un plano de flagstone visto desde atrás en esta peli el salón sigue siendo el salón sin embargo el teatro se convierte en un banco pero seguiremos llamándolo el teatro aquí vemos las dos montañas en el horizonte y a mano izquierda el banco de hasta que llegó su hora ahora convertido en la morada del villano Sullivan aquí vemos la ventana desde donde se asoma Sullivan y que entraremos luego a este edificio cuando acabemos las comparision de las cuatro pelis añadimos a nuestra lista un nuevo edificio la cuadra volvemos a ver las dos montañas y fue esta película la que le dio el mítico nombre de el dentista mecánico a este edificio atención a las dos columnas de ladrillo rojo que soportan este edificio el de la cuadra porque veremos sus restos arqueológicos a lo largo del vídeo vemos las dos míticas montañas de fondo y a mano izquierda unos escombros y ahí están las dos columnas de la cuadra esta comparación de imágenes que me encanta porque está todo casi igual aquí vemos el edificio antes nombrado como la casa del doctor strips convertido en una funeraria vemos el lateral del salón Terence Hill pasa por delante del banco de hasta que llegó su hora y se dirige a la cuadra la ventana pequeñita sigue ahí y si miramos arriba vemos que todavía tiene el marco de madera aquí vemos los dos pilares que soportaban la cuadra esto es arqueología cinematográfica volvemos a ver las dos montañas que tienen muchísima importancia en todos los westerns que aquí se han rodado tiene que virar los montañitos de aquí atrás que se ven aquí volvemos a ver la casa del doctor strips en esta peli la funeraria el salón de fondo el banco a mano izquierda y el mecánico dentista quedado para esta peli pasamos a la película el genio y vemos las escaleras la forma que le dieron para esta peli y que aún se mantienen las protuberancias antes nombradas en las ventanas se añadieron para esta peli si te está gustando el vídeo y quieres agradecernos dale un like porque aquí hay un trabajo previo grande de documentación de edición esperamos tu like vemos las dos montañas famosas de fondo tras Klaus Kinski y vemos el salón aquí vemos las modificaciones en las ventanas que hemos nombrado antes y recordaros que entraremos en cada uno de estos edificios el banco de hasta que llegó su hora se convierte en el genio en el hotel Luisiana y Terence Hill se asoma desde el edificio que se añadió al banco el que hemos visto antes que no estaba se añadió para esta peli y a base de comparar fotogramas nos dimos cuenta que esta cornisa y esta chimenea la cornisa iría por aquí y la chimenea la vemos aquí ahora vemos más o menos como era el edificio en su momento la chimenea esto es el alto el alto de la chimenea que se ha caído aquí el tiro de la chimenea las remodelaciones que hicieron para el genio también añadieron esta escalera lateral aparte del edificio que acabamos de ver donde Terence Hill anda por la cornisa y aquí podemos ver mejor el teatro de hasta que llegó su hora convertido en banco y ahora vamos a ver un pequeño cameo en Mancaled Rage de 1964 también conocida como Rush 2 vemos un paso fugaz por Flagstone ya abandonada y ahora vamos a hacer un recorrido por toda la ciudad de Flagstone y entraremos en sus edificios aquello que vemos aquí en la estación de la Calahorra y se giraba la cámara subía y enfocaba aquí que es Flagstone y vamos a ver lo que queda de la ciudad de Flagstone que locura de verdad estoy flipando de verdad ojalá la cámara captara emociones y es la segunda vez que vengo no es la primera vez ahí había un murito que ponía Fénix que pena que hayan puesto aquí esta alambrada que pena mirad la ciudad de Flagstone de Flagstone increíble increíble historia completamente del cine historia del cine mirad la ventana y allí la flougo flougoneta mirad los vestigios saluda mona y aquí desde esta perspectiva os va a recordar a una peli tenéis que mirar los montañitos de aquí atrás porque se ven aquí y Viva Leone, pues claro que sí, Leone es Dios, Leone fue Dios. Es que Sergio Leone le pasa como Tarantino, es un directo que como te encante, te encante, te conviertes en súper fan del tirón porque son mentes privilegiadas, son gente que están a otro nivel completamente, yo voy a ir plano de la mona, andando para acá con el viento. Y esto es nada, un 1% de lo que montó aquí es el Sergio Leone, tío. Tengo todavía por aquí vestigios, arqueología pura, arqueología pura del cine, mirad, mirad. Una mona está sentada en el lugar todo un trozo de decorado. Estas eran las ventanas, pues tengo que investigar qué edificio era este que está enfrente de ese y enfrente del salón del hotel y ver cuál era este edificio. No me acuerdo muy bien. Sí, entiendo la pinta. Esto es historia, historia del cine. Qué locura, de verdad. Me da pena que haya ahí una granja de explotación animal. Me da mucha pena que haya una granja de explotación animal. No debería. Qué pena. Se cree que pueden venir al pueblo y liarla. En el original Orinotiniku eso es de un poste de cerámica y de un poste de luz. es lo mejor un orinal, es muy bueno la gente prefiere ver arqueología romana no, me gusta esto de cine fijaos la expansión porque aquí hay cimentación y mirad allí aquí allí 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 por allí enfrente también lo que montó el león aquí increíble mira aquí sigue habiendo mira aquí pilares enteros pilares enteros de como fue el set de rodaje o que efímeros todos pues esto ya mismo hasta aquí llegaba y aquí hay una estructura como de algo redondo eso tengo que ver yo que es un poste de algo es arqueología cinéfila mira mira las figas de madera mira las figas de madera el alto de la chimenea que se ha caído aquí el tiro de la chimenea de muchos y muchas no podrán entender esto pero para los fans del espagueti western esto es religión pura religión puede ser ateo más esto que ahí todavía están las pérgolas y 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